Vamos a escuchar ahora al Director Nacional de Informática de la Junta Central Electoral, el Ingeniero Johnny Rivera. Bueno, a mí me toca explicarle un par de temas. Primero, la composición del padrón electoral, en términos ya de un poquito más de detalle, Mario le dio algunas generalidades sobre el padrón, como las cantidades generales, pero vamos a ver ahora cómo se desplaza ese padrón en términos de grupos etarios, en grupos de sexo, el exterior, el local. Vamos a ver. El padrón general, ustedes vieron ahorita, es de 8.145.548 electores, divididos en 7.281.764 del padrón local y 863.784 del padrón del exterior. Ese padrón del exterior, como ustedes van a ver más adelante, se constituye en el 11% del padrón total, lo constituye el padrón del exterior. Es superior a 31 provincias locales. Es decir, solamente está superado por la provincia de Santo Domingo. Pero ese padrón del exterior supera al Distrito Nacional, la provincia de Santiago, la provincia de San Cristóbal, que son cuatro de las más grandes junto con la de Santo Domingo. Como ustedes ven, la conformación en términos de edades, en términos de edades, es eminentemente un padrón joven. Los jóvenes, según Harvard, que es hasta los 35 años, porque yo digo que hay unos jóvenes adultos, son un 37% que tienen menos de 35 años, pero si llevamos eso a 55 años, vemos que ahí está la gran proporción del padrón, prácticamente un 70% es menos de 55 años. Igual, el grupo femenino se constituye en una mayoría, es un 51.27% del padrón total. Vamos a ver ahora cómo se desglosa eso en términos del padrón del exterior y el padrón local. En el padrón local, nosotros tenemos 32 provincias y 45 demarcaciones electorales. Tenemos las 45 demarcaciones electorales, porque como ustedes vieron con Mario, en algunas provincias tenemos circuncriciones, y eso nos lleva a 45 demarcaciones donde se van a estar eligiendo diputados de manera local, y las 32 provincias donde vamos a elegir los senadores. Si se fijan, ahí se mantienen la misma proporción de las edades, es decir, en el padrón local, eminentemente la población es joven y la mayoría siguen siendo las mujeres. Es importante que ustedes vean un número ahí, de 18 a 25 años es un 16.74%, y de 26 a 35 un 22.62%. Si estamos hablando de casi un 39%, de menos de 35 años, pero eso es en el padrón local. Si nos vamos al padrón del exterior, vemos que la cosa es un poquito diferente. Ya aquí los jóvenes no son la mayoría. Eso es cuestión de, nosotros decimos de arraigo. Es decir, en el exterior, los jóvenes que nacieron generalmente en el país y que han hecho una transcripción, muchas veces no se interesan por la parte de la política como se interesan a sus padres. Por eso que ustedes ven que la mayoría está de más de 45 años. De 46 en adelante es donde tenemos la gran mayoría de empadronados en el exterior. Es decir, el gran reto de la Junta Electoral para los próximos eventos en el exterior es conquistar ese voto joven que son dominicanos, aunque hayan nacido allá, porque sus padres son dominicanos. Entonces, esa es la distribución en términos etarios del exterior. Es importante, Mario se lo mencionó y Cuel se lo va a detallar, que nosotros tenemos 23 Ocles y vamos a estar votando en 35 países, pero los electores que van a votar en esos 35 países provienen de 66 países. Si nosotros tenemos electores del exterior en 66 países, lo que pasa es que no se votan en todos esos países, sino solamente votamos en 35 países donde están concentrados la mayoría de los electores, porque tenemos países donde apenas tenemos uno o dos electores, entonces ahí no se realizan las votaciones. La proporción de femenino es mayor en el exterior, tenemos un 53.59, muy superior a lo que es el local y los grupos general, pero la diferencia en los grupos etarios. Estos son los electores por provincia. Aquí ustedes pueden ver lo que les estaba mencionando, que solo la provincia de Santo Domingo supera el exterior. Si fíjense que el exterior le lleva casi 50.000 o 60.000 votos a lo que es el Distrito Nacional, que es la capital. Solo lo supera la provincia de Santo Domingo. Como les decía, las cuatro provincias principales, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal, tienen aproximadamente el 48% de la votación total del país. Es por eso que los candidatos hacen mucho énfasis en estas cuatro provincias. Como ustedes ven, tienen prácticamente el 50%. Si le ponemos la vega, pasamos del 50% de los electores de todo el país. Ya tenemos aquí provincias como las provincias de la frontera, donde su porcentaje es inclusive menor al 1% del padrón general, porque son poblaciones que se han desplazado hacia otras zonas geográficas, como por ejemplo, Aigüey, que es una de las provincias, la provincia de la Alta Gracia, que es una provincia que ha crecido mucho, se ha alimentado de esas provincias de la frontera. Es decir, lo que ustedes ven ahí al final, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Pedernales, son provincias fronterizas que tienen pocos electores. Aquí tienen una distribución de los electores en los diferentes países del exterior. Como ustedes ven, Estados Unidos tiene el 71% de la población electoral en el exterior. Ahorita, Awey le va a dar un detalle de cómo se desglosa eso en los diferentes estados principales de Estados Unidos. Luego sigue España con un 12.94%, Puerto Rico, Italia y Panamá, Suiza, que son los que tienen más de 1%. Ya, como ustedes ven, al final tenemos países tan insímiles como San Cristóbal y Nieves, que tiene 110 electores, y otros países que tienen mucho menos de 100 electores. Esos son la distribución por países de nuestro padrón en el exterior. Fíjense cómo Estados Unidos tiene 613.000. Voy a darle un poquito atrás. 613.000. Fíjense que supera solo Estados Unidos, es superado solo por tres provincias. Si lo ponemos en términos de provincia, sería la cuarta provincia electoral. Supera por mucho a lo que es San Cristóbal. Por eso la importancia que nosotros le damos a ese voto en el exterior. Fíjense la dimensión que tiene el voto en el exterior para nosotros. Entonces, me está pasando como a Mario. Nada, eso es la estructura de nuestro padrón, tanto en lo local como el exterior. Como le decía a Mario y como le he repetido varias veces, ya a UEL se va a encargar de desglosar este padrón del exterior. Pero me toca ahora hablarle un poquito de la tecnología electoral. Ya los que estuvieron aquí en febrero conocen lo que es la EDET, que fue la tecnología que utilizamos en febrero para hacer la transmisión de los resultados desde los colegios electorales. Es decir, que me van a excusar los que estuvieron aquí porque esto es una repetición de lo que vimos en febrero. Bueno, en febrero nosotros utilizamos un equipo que nos permitía digitalizar los resultados. Como le mostró Mario, en las mesas se llena, en los colegios o mesas se llena un acta de escrutinio que es manual, que es el resultado del conteo de los votos. Entonces, eso se digita en la EDET para hacer el proceso de digitalización y es lo que luego se transmite hacia la Junta Central Electoral. Les voy a explicar un poquito cómo está estructurada esa EDET. EDET significa Equipo de Digitalización, Escaneo y Transmisión de Resultados. Es un equipo que tiene cuatro componentes básicos. El primero, que es la LAPTO, que es donde nosotros vamos a hacer el proceso de digitación de los resultados. Esa LAPTO tiene un USB, tiene un USB, déjame ver, esto es un lío, aquí, componente cuatro, que es un USB donde se van almacenando todos los eventos que van ocurriendo en la EDET y una copia de los resultados grabados en la EDET. Ese USB me permite hacer una recuperación de los eventos que han sido realizados en la EDET si la LAPTO se daña. Si se ha ocurrido un daño en la LAPTO, cuando se está digitando, podemos traer otra LAPTO y recuperar los resultados que van a estar en ese momento con ese USB. tenemos también un una impresora multifuncional donde yo imprimo la relación de votación y luego la escaneo una vez firmada por los miembros de los colegios y los delegados de los partidos políticos que así lo deseen. Una vez esa relación de votación es escaneada, entonces se transmite con el MODEM a la Junta Central Electoral. Luego vamos a ver cómo se da ese proceso de transmisión desde los colegios hasta el proceso de divulgación de resultados. Esos son los cuatro componentes básicos de la EDET. Ustedes están viendo un quinto que es el inversor que, por ejemplo, en el exterior no se utiliza. Es un equipo de backup que nos da ocho horas de autonomía. Si por alguna razón hay un fallo eléctrico, nosotros podemos continuar con el proceso a partir de ese inversor o UPS de larga duración. Ese UPS inversor nos permite operar de manera ininterrumpida con ocho horas de autonomía. Estos equipos van a ser instalados desde el día antes de las elecciones. En algunos casos son instalados viernes, pero la mayoría se instala el sábado. El viernes lo instalamos en los colegios adventistas. Ustedes saben, los adventistas no trabajan los sábados. Entonces, no nos permiten acceder a los locales el sábado y tenemos que instalarlo los viernes. Entonces, eso se instala los viernes y el resto se instala el sábado. ¿Por qué lo instalamos con antelación? La idea de la instalación con antelación es probar que el equipo funcione adecuadamente y que el día de las votaciones no nos dé una sorpresa. Además, si uno de los equipos, uno de los componentes del equipo está dañado, tenemos tiempo de sustituirlos. En cada junta electoral nosotros tenemos equipos de respaldo. Tenemos aproximadamente un 8% de equipos de respaldo que están en las juntas electorales. Recuerden que tenemos 158 juntas electorales que son las encargadas de las elecciones en cada municipio. Entonces, en cada junta electoral tenemos equipos de respaldo. Las juntas electorales están cercanas a sus colegios. Es decir, lo más que le puede tomar es una hora, hora y media en llegar para sustituir un equipo. Pero lo estamos hablando de que lo estamos haciendo el sábado. Tenemos todavía más de 24 horas para hacer la sustitución. En el exterior, en el exterior, como las distancias son lejanas, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, colegios que están a 500 kilómetros, más que eso, que están en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos la Ocle de Panamá que tiene colegios en Costa Rica, tenemos la Ocle de Perú que tiene colegios en Argentina, tenemos la Ocle de Holanda que tiene colegios en Bélgica, colegios en Austria, la Ocle de Madrid tiene colegios en Inglaterra. Entonces, ahí no le podemos llegar rápidamente, hay que tomar un vuelo en la mayoría de los casos. Entonces, en esos casos del exterior, en cada recinto electoral hay una EDED de Bacob, por lo menos una EDED de Bacob. Si tienen más de 10 colegios, tienen dos valijas, dos EDED completas con todos sus componentes para poder recuperar cualquier componente que esté dañado. Estas EDED para su producción han pasado por un control, un estricto control de calidad. Nosotros tenemos 18.292 colegios y se han preparado 20.085 EDED. Es decir, que tenemos una gran cantidad de Bacob para sustituir cualquier componente. Pero, nosotros nos hemos asegurado de que cada EDED que llegue al colegio ha sido probado por lo menos tres veces. Y nosotros le aplicamos tres controles de calidad a cada EDED que se produce. Un primer control de calidad cuando se conforma la EDED por primera vez. si el técnico que ensambla la EDED le hace una prueba. Luego eso pasa a un equipo de control de calidad que verifica que el EDED funcione adecuadamente. Y un tercer equipo que revisa que la valija tenga todos los componentes que debe tener. Es decir, que tiene todos los cables, que tiene su laptop, que tiene la impresora, que tiene el inversor, que tiene un lapicero, que tiene papel para hacer las impresiones de prueba. Es decir, que pasamos por esos tres controles de calidad y eso nos asegura que cuando se instale en el colegio los errores que pueden aparecer son mínimos. Por ejemplo, en febrero nosotros solamente tuvimos 30 incidencias a nivel de reemplazo de algún componente de alguna EDED. Algunas, la TOC que cuando llegaron por los movimientos de las valijas nos quisieron prender o el touch screen. Ahí nos pasó algo con el touch screen. Algunas que nos las devolvieron porque el touch screen no funcionaba, pero nos dimos cuenta que eran algunas personas que tenían las uñas largas y entonces no podían hacer adecuadamente el touch screen. Entonces, lo que hicimos fue que le suprimimos esa prueba del touch screen porque no es imprescindible, se puede hacer también con el teclado. Pero eso fue lo que tuvimos, alrededor de 30 equipos que tuvieron algún tipo de fallo. Es decir, que cuando hablamos de casi 20.000 equipos estamos hablando de algo insignificante estadísticamente, menos de 30 equipos. Como les decía, estos equipos van a ser instalados por unos técnicos de recinto, que es una figura que se ha instalado a partir del uso de la EDER. Por cada cuatro colegios en el recinto o fracción de cuatro colegios va a haber un técnico. Por ejemplo, si el recinto tiene ocho colegios, van a haber dos técnicos. Es decir, cada técnico se encarga máximo de cuatro colegios. Es su responsabilidad. Él tiene que instalar esos cuatro colegios, él tiene que darle asistencia al sustituto de secretario de esos cuatro colegios, hacer el embalaje del equipo cuando una vez termine. Es decir, guardar todos los componentes, asegurarse de la prueba del equipo, asegurarse de encenderlo en la mañana, el día de la votación. Todo eso lo hace un técnico y solamente tiene a su cargo cuatro equipos, tanto localmente como en el exterior. En términos de técnicos, nosotros tenemos alrededor de siete mil quinientos técnicos que van a estar trabajando directamente el día de las elecciones. Tenemos quinientos cuarenta y cinco en el exterior y siete mil cien y algo aquí localmente. Pero aparte de eso, tenemos novecientos técnicos en local repartidos, cuatrocientos que van a estar moviéndose alrededor de los recintos para darle soporte y tenemos quinientos de backup. Es decir, que estamos hablando de casi ocho mil técnicos que van a estar desplazados para trabajar solamente con la EDED. ¿Cómo vamos a hacer la transmisión de los resultados desde los colegios hasta ya lo que es la divulgación de resultados? Yo le tengo aquí un diagrama, como nosotros decimos, a diez mil pies de altura, no con detalles técnicos, sino un diagrama más bien funcional de cómo se da la comunicación de los resultados. Lo primero es que tenemos la EDED en el colegio electoral. Esto es un lío. Ahí. Es doloroso. Sí, sí, ahí. Ahora sí. Tenemos la EDED en los colegios electorales. La EDED transmite hacia la Junta Central Electoral. Si la Junta Central Electoral recibe todas las transmisiones de la EDED. De la Junta Central Electoral, esos resultados, tanto la imagen de la relación de votación como sus datos, van a las juntas electorales o las OCLE, en el caso del exterior. Y simultáneamente van a los partidos políticos. Simultáneamente con la transmisión hacia la Junta Electoral, las OCLE, nosotros transmitimos a los partidos políticos. Es decir, ellos reciben de inmediato la información. Es decir, ellos van recibiendo todos los datos preliminares de lo que va ocurriendo en cada colegio electoral. Una vez esos datos son recibidos por las juntas electorales, ellos conforman, y las OCLE, conforman los llamados boletines. Un boletín no es más que un conjunto de colegios que se han resumido para dar unos resultados. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro primer boletín, como ustedes han visto en la resolución, se va a dar con el 20% de los votos del municipio. Por ejemplo, si el municipio tiene 100 colegios, una vez llegue a 20 colegios, va a generar un boletín con esos 20 colegios. Si no tiene los 20 colegios y le dan las 8 de la noche, va a generar el boletín con la cantidad de colegios que tenga ya disponible. Una vez se genera ese boletín, ese boletín anteriormente tenía dos destinos. O iba a la Junta Central Electoral para su divulgación o si había algún descuadre, iba a lo que se llamaba la Mesa de Validación. La Mesa de Validación estaba conformada por delegados de los partidos políticos y miembros de la Junta Electoral para dilucidar los descuadres. Pero como ya no hay descuadres, esa mesa en febrero, por ejemplo, quedó ahí como algo de vacón. Es decir, solo como un respaldo en el caso de que alguna edad no funcionara adecuadamente y se tuviera que usar la contingencia, entonces se usaría la Mesa de Validación. Pero la Mesa de Validación no se usó para boletines o actas descuadradas. Entonces, ese boletín, el otro destino es ya la prensa y la divulgación. Si lo que ve la prensa son los boletines y el público en general, es decir, ya los datos consolidados es lo que nosotros divulgamos. Es decir, la Junta Central Electoral recibe de las juntas electorales todos los boletines para ser transmitidos al público general y a la prensa que está recibiendo completamente en línea esos boletines. Es de señalar que la prensa no ve los resultados, vamos a decir así, del Internet como lo ven todo el mundo, sino que ellos tienen una conexión directa a nuestros servidores. Nuestros servidores de premisa, la prensa se conecta directamente con ellos para poder mostrar los resultados. Lo hacemos así porque como ustedes saben, todo el que está en un proceso electoral sabe que lo que más se congestiona es un Internet en el momento sobre todo de la presión cuando comienzan a salir esos primeros boletines. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos pruebas con 4 millones simultáneamente probando la página y tuvimos un pico en febrero de 12.5 millones. Es decir, subió, las expectativas fueron superadas con creces y por eso siempre como ustedes ven en la mayoría de los procesos se puede presentar una determinada intermitencia y por eso preferimos que la prensa se conecte directamente a nuestros servidores para que no sufran de esa intermitencia o cualquier posible ataque de denegación de servicio la población puede seguir viendo los resultados. Es decir, en ningún momento los resultados se van a detener porque haya una caída de Internet, porque el Internet se ponga lento si los resultados fluyen hacia la prensa y hacia los partidos políticos. Eso es lo que tratamos siempre de garantizar. Y también utilizamos redes sociales para desplegar los resultados. YouTube, Instagram, Facebook, todos esos medios también nos sirven para replicar los resultados. Eso nos permite descargar sobre todo la página principal de la Junta Central Electoral porque los resultados están saliendo por diversas vías. Bueno, en términos de mi presentación era todo, era una parte muy técnica, ya al final si tienen alguna pregunta lo voy a dejar ahora con la presentadora. Gracias. 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 Gracias.